Hola, ¿cómo estás? Te saluda con mucho gusto el profe Luis Conchas, transmitiendo desde la sede de UNX. Y quiero decirte algo rápidamente, faltan poquitos días para tu examen de admisión. Quiero que des tu máximo empeño, quiero que sudes la camiseta, quiero que des tu máximo esfuerzo, porque estamos en la recta final. Sé que te puedes sentir cansada, que te puedes sentir desesperado, a veces un poco desmotivado con el nerviosismo de flor de piel. Pero quiero decirte que es normal, quiero decirte que estás a punto de partir ese examen en dos y quiero que des tu máximo esfuerzo de aquí al 21 de mayo. Te lo mereces. Vamos con todo y seguimos con el equipo de UNX.